secuestran al director y a dos elementos de la Policía Municipal de Loreto, Zacatecas. En otra acción, delincuentes dejan a pie al alcalde Gustavo Aguilar al robarle su camioneta. Esta cabecera municipal no es ajena a los embates de la delincuencia organizada, ya que personas armadas amenazaron y le robaron la camioneta al mismísimo presidente municipal. Y en otra acción, secuestraron al director y a dos oficiales de la Policía Preventiva. El primer hecho tuvo lugar el 4 de noviembre, en un poblado cercano a la comunidad de San Marcos, en Loreto. El alcalde Gustavo Aguilar Andrade del Partido del Pueblo circulaba por la rúa cuando regresaba de un evento, cuando repentinamente fue interceptado por delincuentes fuertemente armados, que a punta de pistola lo obligaron a bajar de la camioneta en que viajaba. Los sujetos lo amenazaron y enseguida se llevaron la unidad motor, por lo que el presidente municipal tuvo que caminar hasta el poblado más cercano, donde fue auxiliado. El segundo hecho delictivo tuvo lugar tres días después, el domingo 7, cuando sujetos armados secuestraron a dos oficiales de la Policía Municipal. Enseguida se trasladaron al domicilio del director de la corporación, al que sacaron a punta de pistola del inmueble, para también llevárselo privado de su libertad. Vecinos y habitantes de Loreto fueron testigos de los hechos. Al tener conocimiento del secuestro de sus compañeros y del propio director de la corporación, los demás elementos desplegaron un operativo especial para dar con el paradero de búsqueda, pero no lo localizaron ni tampoco a sus captores. Las autoridades de Loreto ni de Zacatecas Capital no han confirmado oficialmente la privación ilegal de la libertad de los tres policías. Este jueves 11 de noviembre, el fiscal estatal confirmó el hecho cuatro días después de su desaparición, informó Alejandro González Muñoz.